Usa los números para que tu dinero crezca. ¿Necesitas dinero? ¿Cómo utilizar los conocimientos de la antigua sabiduría numerológica y mística para atraer la prosperidad a tu vida? ¿Es posible con la aplicación de un solo número y un billete de dólar estadounidense podamos multiplicar nuestros recursos? Aunque de todos es sabido que las riquezas se forjan en base a nuestra iniciativa, nuestro ingenio, trabajo, disciplina y constancia. También se sabe que desde tiempos inmemoriales muchos sabios, alquimistas y místicos han utilizado los números y otros elementos para atraer la fortuna a sus vidas y fortalecer esas cualidades anteriores. La idea es crear un campo magnético o energético ideal que no solamente te inspire con ideas creativas sino que haga mucho más. Algunos lo hicieron de una forma poco escrupulosa, y terminaron mal, otros por el contrario, supieron aprovechar esta energía y crearon grandes fortunas que hoy día siguen generando, a su vez más riquezas. Uno de esos casos es el de los llamados padres de la patria de los Estados Unidos, que en su mayoría eran masones y utilizaron símbolos secretos de las logias, heredados del antiguo Egipto, para colocarlos en la moneda que durante siglos de ha mantenido fuerte en el mundo, el dólar estadounidense. Uno de los secretos es el que tiene que ver con tu número místico de la abundancia que conocerás enseguida. Es el número clave para atraer la prosperidad, que unido a los números de la suerte que aparecen cada día en tu horóscopo diario, te servirán de puntero para lanzarte a la conquista de tu destino económico. Conocer ese número y aplicarlo inteligentemente te ayudará a lograr el cambio de posición que muchos esperan en su vida económica. Recuerda siempre matizarlo con la actitud negativa, jamás digas soy pobre o no tengo dinero. Siempre repite ahora no tengo el dinero que necesito, pero lo tendré. Si naciste un día 1, 10, 19 o 28 de cualquier mes. Tu número místico de la prosperidad es el 1. Los días primero de cada mes vas a efectuar la energización del dólar. Colocas la noche anterior al día primero el billete del dólar debajo de un vaso de agua que debe estar cubriendo la pirámide. Lo situarás en un lugar alto, si esa noche coincidiera con una luna llena, o con la luna en tu signo mejor aún, y si también coincide con tu día de cumpleaños, coma signo de exclamación abierta estupendo. El día 1 de cada mes, dejarás el vaso todo el día encima de la figura de la pirámide del dólar. Te sentarás 5 minutos tranquilo o tranquila, con tus ojos cerrados, en un momento de paz en tu hogar y respirarás por la nariz expulsando por la boca. En esos momentos recibirás de forma inmediata un número que anotarás, y unirás a los de tus números de la suerte para ese día a fin de tentar el azar. Las posibilidades de ganar un dinero en un concurso, lotería, rifa o actividad similar son muy altas. El dólar está lleno de misticismo, señales ocultas y un lenguaje que solamente se puede interpretar cuando se conoce bien su significado. Toma un billete en tus manos y observa cuántos elementos místicos contiene. La pirámide de trece escalones con el ojo que todo lo ve encima, el simbolismo del trece, en las esquinas, los diagramas, los dibujos esotéricos, el trazado único y arcano de los antiguos monarcas y faraones. Vamos a usarlo para atraer prosperidad a nuestras vidas de la misma manera que la ha atraído a los Estados Unidos. Si naciste un día 2, 11, 20 o 29 de cualquier mes, tu número místico de la prosperidad es el 2. Vas a aplicar la energía del 2 haciendo lo siguiente, cada mes, el día 2 que es un día dual, deberás hacer lo mismo que se indica para los del número 1, poner un billete de dólar bajo un vaso de agua, pero con la siguiente variante. Debes hacerlo en pareja, y si no tienes pareja con otra persona, un amigo, amiga pariente. El 2 es dualidad y funciona en par. Por tanto para que sea efectivo deben ser dos quienes se sienten a meditar y se coloquen dos vasos en lugar de uno debajo del dólar, siguiendo las indicaciones anteriores para el número 1. Recuerda, aquí el secreto es que no lo puedes hacer tú solo o sola sino con otra persona y luego compartir entre ambos lo que reciban. Si naciste un día 3, 12, 21 o 30 de cualquier mes, tu número místico de la prosperidad es el 3. Para aprovechar esta energía mística utilizarás el triángulo, que representa el 3, pero debe ser un triángulo equilátero, o sea, el que tiene sus tres lados iguales. Es un número básico de la geometría sagrada por la perfección que implica la proporción de su base con la altura. Los griegos lo utilizaron de muchas formas. Tú lo vas a aprovechar dibujando en un papel blanco el triángulo perfecto. Luego en el centro escribes el número 3, que es la vibración de tu fecha de nacimiento. Ese día, a las 3 de la tarde, tendrás una inspiración, sensación de conocimiento, encuentro, o situación similar que podrá cambiar el destino económico que lleva tu vida en esos momentos. Si naciste un día 4, 13, 22 o 31 de cualquier mes, tu número místico de la prosperidad es el 4. Se considera el 4 como el número base de la pirámide y por tanto es el que representa la solidez. ¿Cómo usarlo para atraer la prosperidad y las riquezas a tu vida? Toma tiempo para ir a cualquier lugar donde vendan pirámides pequeñas, o encargarlas por Internet. Debe ser una pirámide de color verde jade, aventurina aunque también puede ser de color azul, o blanco. Lo importante es que no sea artificial, sino de un mineral natural. Esa pirámide será la que colocarás la noche anterior, o sea la del día 3, encima de la pirámide del dólar y la mantendrás encima del dólar cubriendo la pirámide hasta el día 13 que coincide con los 13 escalones de la pirámide. Ese día la retiras y la guardas envuelta en un paño limpio de color blanco, para volver a sacarla el día 22 y tenerla hasta fin de mes. Repitiendo así cada mes el ciclo, su energía crea un aura positiva en tu hogar que atrae muy buenas vibraciones. Una vez doblado, lo cual harás el día 5, lo colocarás debajo de tu almohada esa noche y efectuarás una breve meditación antes de irte a dormir. Tendrás al lado de tu cama una libreta y un bolígrafo o lápiz para que anotes todo lo que vas a recibir en sueños telepáticos significativos que te indicarán lo que debes hacer al día siguiente, ya bien sea acudir a un sitio para una entrevista laboral, iniciar un proyecto o asistir a un sitio donde haya juegos lícitos y tentar el azar. Si naciste un día 6, 15 o 24 de cualquier mes. Tu número místico de la prosperidad es el 6. Siendo el 6 el número del amor por excelencia la proyección que emana es armónica. Como vas a utilizarlo a fin de atraer la abundancia harás lo siguiente, esperas que haya luna llena, en tu horóscopo diario siempre aparece indicada. A partir de ese día de luna llena cuentas 6 días más. Digamos, si la luna llena ocurre el 14 de agosto contarás 6 días después, y el día 20 exactamente, utilizarás el elemento alquímico del agua de la forma siguiente. Sumergirás el billete del dólar 6 veces en un vaso de agua que haya estado colocado a la luz de la luna llena, 6 días antes y tengas reservado en un lugar alto. Luego lo dejarás secar y el agua la verterás en una planta que hayas comprado o tengas en tu jardín o en una maceta o tiesto. El agua se vierte en la tierra, no se echa en el inodoro, eso es muy importante. Si naciste un día 7, 16 o 25 de cualquier mes. Tu número místico de la prosperidad es el 7. El 7 se considera uno de los números más místicos y con mayor poder de atracción. Tiene que ver con todo en tu vida, en el hogar, en la familia. En este caso esperarás que llegue el día 7 de cada mes. Ese día, desde temprano, limpiarás bien tu casa con una limpieza profunda. Si estás trabajando y no puedes hacerlo trata al menos de dejarlo todo ordenado, no dejar nada desorganizado y cuando llegues limpiarlo todo, sobre todo el baño. No vayas a dejar destapada nunca la taza del inodoro. Cuando vayas a descargarlo debe estar tapada. Luego tomarás el billete del dólar y le colocarás dentro de una cajita pequeña de madera que te habrás conseguido y escribirás muy grande el número 7. Ahí lo dejarás hasta que llegue el día 25, lo sacarás y repetirás el proceso anterior. Esta renovación energética tiende a activar energías en tu hogar. Si naciste un día 8, 17 o 26 de cualquier mes. Tu número místico de la prosperidad es el 8. El 8 es por excelencia el número del dinero, de los bienes materiales, de lo concreto. Todo en la vida es yin y yang, contiene su equilibrio y cuando nos propasamos en uno u otro luego pagamos las consecuencias. En este caso debes protegerte contra la ambición desmedida o la codicia de quienes te dicen el dinero es todo porque este tipo de personas lo hará todo por dinero y son muy peligrosas. Tú lo que estás buscando es prosperidad, tranquilidad económica para ti y tu familia. Utilizarás la energía del 8 de esta manera, tomarás un billete de un dólar, lo pondrás en un sobre, y lo enviarás a una persona que no conozcas, cuya dirección habrás encontrado en la guía de teléfonos. Adentro le escribirás. Este es un regalo cósmico para la abundancia, para que tengas prosperidad y riquezas, envíaselo a otra persona con este mismo mensaje. Esto crea una cadena energética positiva que aumenta tu fortuna a medida que más personas lo van haciendo y va aumentando las de todos los que lo hacen. Tú lo que estás buscando es prosperidad, tranquilidad económica para ti y tu familia. Utilizarás la energía del 8 de esta manera, tomarás un billete de un dólar, lo pondrás en un sobre, y lo enviarás a una persona que no conozcas, cuya dirección habrás encontrado en la guía de teléfonos. Adentro le escribirás. Este es un regalo cósmico para la abundancia, para que tengas prosperidad y riquezas, envíaselo a otra persona con este mismo mensaje. Esto crea una cadena energética positiva que aumenta tu fortuna a medida que más personas lo van haciendo y va aumentando las de todos los que lo hacen. Si naciste un día 9, 18 o 27 de cualquier mes, tu número místico de la prosperidad es el 9. ¿Qué hacer con este número? Siendo el número de la compleción el que indica el cierre del ciclo, lo usarás como lo usaban los alquimistas de la antigüedad. Conseguirás un vaso, limpio, nuevo, de cristal, que no haya sido usado por nadie, ni siquiera por ti. Lo llenarás de agua del grifo, signo de exclamación abierta no de agua fría de la nevera sino de agua que esté corriendo, signo de exclamación. Si cerca de tu casa hay algún río o manantial, mejor aún. Entonces harás un rollito con el billete del dólar y lo colocarás dentro de ese vaso de agua. Lo taparás con un papel blanco donde hayas escrito el número 9 con un puntito de bajo para que no se confunda con el 6. Lo ajustas con una liga elástica y lo pones hacia abajo en un vaso hondo para que el agua vaya filtrándose por el papel. Lo dejarás ahí durante todo el día 9 de cada mes. Los secretos son muchos más, pero éstos están asequibles a todos y por eso han dejado ya de ser arcanos y misteriosos, su simbolismo va mucho más allá de lo que parecen a primera vista. Su propósito es crear un aura positiva en tu hogar que atraiga en todo momento las buenas vibraciones, y sobre todo, que te inspire para tener ideas que te ayuden a crear la abundancia y atraer la prosperidad a tu vida. Gracias por ver el video.